Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Vámonos al Estado de México contigo, Osvaldo Müller. Nos tienes detalles sobre este bloqueo en la autopista México-Pachuca. ¿A qué se debe? Adelante, buenos días. Así es, Ana Laura, buenos días. Es la autopista México-Pachuca a la altura del paradero de aquí de la zona de la avenida Morelos, esto en Ecatepec. Sitio donde la señora Olga se ha trasladado junto con familiares y amigos. Y es que su hijo fue asesinado el pasado 9 de septiembre del año 2021 en la colonia Valle de Aragón, tercera sección. Los asesinos de su hijo fueron detenidos el 16 de marzo del 2022. Sin embargo, de manera increíble, hace unos días, es decir, el 12 de abril, obtuvieron su libertad luego de que el juez Guillermo Jordán Castillo Espejel del Poder Judicial del Estado de México le brindara la libertad a ambos. Además, pues nada más escuche cuánta atención le puso la fiscalía a este caso que seis veces cambiaron de ministerio público durante todo este proceso. Es decir, no les importó aún ni cuando hubo un atestigo presencial, una menor de edad de 14 años. Esta mañana la señora ha decidido bloquear en esta desesperación porque los asesinos de su hijo están fuera, a pesar de que uno de ellos ya contaba con una carpeta de investigación. Vamos a platicar con la señora Olga, quien encabeza este bloqueo. Señora, en un acto ya prácticamente para pedir justicia por su hijo, viene a bloquear esta mañana junto con familiares y amigos porque los asesinos de su hijo están libres. Hola, buenos días. Sí, desgraciadamente liberaron a los asesinos de mi hijo aún habiendo un testigo presencial. No les importó al juez Guillermo Jordán, los dejó libres y ahora están en la calle. Además de que tenían descedentes penales, ahora están libres para seguir haciendo sus fechorías. Tenemos muchísimos antecedentes. El asesino de mi hijo era mi cuñado. Él tenía una carpeta de investigación por extorsión, por amenazas y está en la calle. No es justo. Queremos justicia. Que revisen esa carpeta porque los dejaron salir injustamente. El Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, poco le importó. Señora, le cambiaron de Ministerios Públicos una y otra vez y otra vez. Y parecería que ayudaron, usted nos decía, a estas personas a que pudieran obtener su libertad. Definitivamente, la Policía, la Fiscalía, muchísimas anormalidades. Nadie se hace responsable por todos los cambios que existieron. Muchos cambios de MP, entonces nadie se hace responsable. Y al final, en todo esto, los que salimos perdiendo somos las víctimas. Espero que la gente comprenda por qué nos tenemos que manifestar. No encontramos otra forma para que nos escuchen. Desgraciadamente, la Fiscalía y ahora el Poder, donde se llevó todas las audiencias y demás, no nos hacen caso definitivamente. Esto fue una burla. Fue una burla porque esos testigos son comprados. Entonces, yo los invitaría a que revisen las audiencias para que vean, no tienen nada de cierto todo lo que inventaron. ¿Y hoy se quedan aquí, señora? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Nos vamos a quedar aquí hasta que alguien, yo diría, no sé, me dé la cara, me dé una respuesta. ¿Por qué nos exponen a mí, a mis hijos y prefieren dejarlos a ellos en la calle, mis hijos, si yo estamos ahora expuestos a cualquier otro tipo de violencia? Estoy aquí porque quiero ser responsable a las personas que lo dejaron libres. Entonces, estoy aquí porque si algo me llega a suceder, quiero que ellos sepan que ellos son los responsables, porque obviamente estamos en peligro. Mis hijos y yo estamos en peligro por haber dejado a estos tipos en la calle. Juan Manuel Ponce y Fernando Calderón son los culpables de todo lo que nos ha pasado. Le agradezco mucho, señora. Y vemos las imágenes de mi compañero Hermidio Serrano en vivo. Ana Laura, ¿cómo se han bloqueado por completo estos carriles en dirección hacia la capital del país? Ya varando por completo la vialidad. Nos dice la señora Olga, no nos quitaremos hasta que tengamos o sostengamos una reunión con las autoridades competentes. El presidente del tribunal José Luis Cervantes, el fiscal general, hasta que me den una respuesta porque los asesinos de mi hijo están libres y por lo pronto ve aquí la afectación vehicular. Pues bueno, es una hora pico ya, pues muchos vehículos varados. La mejor opción para circular la vía Morelos, el circuito exterior mexiquense, la avenida central, el eje metropolitano ciervo de la nación. Tome sus precauciones porque se ve que esto va para largo. Pues sí, ahí está terrible la situación por todos lados y sobre todo el tema que está mencionando esta señora. Por lo pronto, muchísimas gracias, Osvaldo Müller. Estaremos de regreso contigo cualquier cosa. Seguimos pendientes. Buenos días. Muy buen día. Bueno, pues hay tremendo caos ahí en Ecatepec. Nos enlazamos con Osvaldo Müller y Luis Alfaro. Empezamos contigo, Osvaldo, porque tú continúas en este bloqueo en la autopista México-Pachuca. Adelante. Así es, Ana Laura. Ha llegado ya personal de la Guardia Nacional, División Carreteras de la estación Ecatepec, para dialogar con los manifestantes. ¿Quiénes? Pues bueno, para darle contexto, exigen una reunión con el fiscal general de Justicia del Estado de México y el presidente del Tribunal de Justicia mexiquense, debido a que, pues, dos asesinos, Fernando y Juan Manuel, quedaron libres el pasado 12 de abril, luego de que han sido señalados por un atestigo presencial, una mujer que, pues bueno, vio cómo mataron a su hermano en el año 2021. Sin embargo, pues bueno, la fiscalía poco le importó esto, cambió de ministerios públicos seis veces dentro del caso. Y finalmente, el juez Guillermo Jordán Carrillo Espejel dejó libres a estos sujetos. Esto desató, pues sí, el enojo y el temor de la señora Olga, quien observamos en la imagen. Y esta mañana han venido a bloquear la vialidad por completo. Aquí podemos ver la autopista México-Pachuca, a la altura del paradero de la 3030, con dirección hacia la Ciudad de México. Mucho tráfico, el que, pues, ya se genera, las filas de vehículos son inmensas, y es que esta es una de las vialidades más importantes para ingresar hacia la capital del país. El transporte público prácticamente ha quedado varado, pero también los vehículos particulares, pues los autobuses, el transporte de carga, todos ellos han quedado varados. Muchas personas, pues, están caminando para llegar prácticamente hacia su destino, y es que de aquí, pues, bueno, tendrán que avanzar, al menos caminando hasta la caseta de cobro de San Cristóbal, sitio donde podrán encontrar, pues, otro transporte para llegar hacia la capital del país. Pero lo vemos bloqueo completo de esta vía para exigir, pues, sí, que se revise el caso de, pues, estos dos sujetos, estos dos presuntos homicidas que quedaron libres. Y bien lo dice, pues, la manifestante, quien encabeza este movimiento, tiene miedo, tiene miedo que la asesinen luego de que, pues, los dos homicidas de su hijo quedaron en libertad. Vemos cómo está toda esta afectación, los vehículos han quedado varados por completos, ni para atrás, ni para adelante, nadie ya puede pasar, todos han quedado, pues, aquí, en esta afectación, esperando a que liberen los manifestantes, que las autoridades hagan su trabajo, que ahora sí se puedan poner a, pues, a trabajar. Vamos a platicar con algunos de los automovilistas que han quedado. Amigo, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Alberto Cárdenas. Hermano, te quedas aquí en este bloqueo, pero parece que ya es el pan de cada día en el Estado de México. Sí, es cosa constante, cosa constante, pero, pues, ¿qué le hacemos? Ya no llegas. Ya no alcanzamos a llegar a la carga. Oye, ya te reportaste, ¿qué te dice? Ah, pues, hay que esperar, pues, ¿qué más? ¿Qué más hay? Hay que esperar a que hagan algo para que liberen lo más pronto posible. Vale, te agradezco, hermano. Vale, venga, cuérete. Dos de uno de los afectados, otros más, pues, mira, han quedado a bordo de los autobuses. ¿Qué dicen? Pues, no bajamos, venimos desde lejos, ya pagamos, pues, sí, nuestro pasaje prácticamente para llegar hasta la capital del país. Bajarse de nueva cuenta sería volver a pagar otro pasaje para llegar. A ver, vamos a platicar. Señora, buenos días. Oiga, se va a trabajar y, pues, se queda aquí atorada y decide no bajar porque si no hay que volver a pagar. No, y aparte de eso, pues, el riesgo que corremos, el tiempo que perdemos, hay muchas cosas, muchas consecuencias que hay que pagar por este tipo de problemas, ¿no? Parece que a las autoridades poco les importa, ¿no?, que se estén bloqueando vialidades, por eso la gente sale. Exactamente, no les interesa resolver los problemas de nadie. Y pagamos, vuelvo a lo mismo, pagamos las consecuencias nosotros. ¿Y usted esperar, señora, a que prácticamente libere? Pues, ahorita es lo que voy a ver, qué decisión tomar. Le agradezco bastante, ¿cuál es su nombre? Rocío de León, para servirle. Gracias, señora. Y aquí vemos la fila, en las imágenes de mi compañero Hermidio Serrano, es parte solamente de la afectación que existe, pero nos dicen que ya... ...del circuito exterior mexiquense, de la Texcoco Lechería, para quien viene procedente desde la zona de Pachuca, de Tizayuca, Zumpango, Tecámac, pues, encontrará, sí, esta afectación. Un bloqueo completo de todos estos carriles, por parte de los manifestantes que vemos allá al fondo, quienes están exigiendo que se revise un caso, porque unos homicidas quedaron libres a una Laura. Pues sí, ahora resulta que matar a una persona nada más te dan tres años de cárcel, o menos. Gracias, mi querido Osvaldo, y estaremos de regreso contigo más adelante. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días. Regresamos hasta la México Pachuca contigo, Osvaldo Müller, continúa este bloqueo, ya llegaron autoridades, mínimo, para poder hablar con la familia, con la señora que está, pues, encabezando esta protesta. Osvaldo, buenos días nuevamente. Ana Laura, buenos días, contesto tu pregunta, ha llegado ya un representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues, para tomar los datos de la señora Olga, y, pues, conocer qué es lo que está exigiendo. Ella ha sido muy clara, una audiencia con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, así es lo que ella está diciendo. Además de, bueno, ya conocemos también de que quiere hablar con Ricardo Sodi, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, y es que si usted nos está ahí sintonizando, le informamos que minutos antes de las ocho de la mañana, pues, bueno, doña Olga, con un grupo de familiares y amigos, decidieron bloquear la autopista México-Pachuca, a la altura del paradero de la 3030, esto en Ecatepec, con dirección hacia la Ciudad de México. Oye, es que los presuntos homicidas de su hijo, quien fue asesinado en el 2021, ya quedaron en libertad, debido a que un juez, Guillermo Jordán, pues, bueno, los dejó en libertad del pasado 12 de abril. Ella dice que tiene mucho temor, debido a que, pues, se está enfrentando, además de a dos presuntos homicidas, también a las autoridades, quienes, pues, prácticamente velaron por los derechos de los acusados, en lugar de velar por los derechos de las víctimas. Es por eso que esta mañana decidieron venir a bloquear aquí la autopista, en todos los carriles, con dirección hacia la Ciudad de México. Y observamos la imagen de mi compañero Hermidio Serrano, que nos ha, pues, estado dando desde temprana hora la afectación que ya, pues, bueno, deja esta protesta con dirección hacia la Ciudad de México. Para todos ustedes que vienen procedentes desde el Estado de Hidalgo, y que este es el paso obligado, sobre todo, de muchos autobuses, del transporte de carga, también de automovilistas, pues, prácticamente han quedado varados, pero también quienes vienen de municipios mexiquenses, como Zumpango, como Temazcalapa, como Tecámac, parte de Ecatepec, y que quieren llegar hacia la Ciudad de México. Varados por completo todos los automovilistas, filas extensas ya de vehículos, únicamente, pues, sí, esperando a que sea la propia Fiscalía la que brinde, pues, la atención, además del Poder Judicial, para que ellos se puedan retirar. La mejor opción para que usted circule, ¿cuál es? El Circuito Exterior Mexiquense, el Eje Metropolitano Ciervo de la Nación, la carretera Texcoco-Lechería, hasta la zona de la López Portillo, y después internarse hacia la autopista, en la zona de la Insurgentes, la Avenida Central, pues, ahí están las opciones, pero se ve que va para largo, hasta que no, la autoridad, pues, resuelva, y le dé una audiencia a esta madre, que está pidiendo justicia por su hijo. Perfecto, mi querido Osvaldo, gracias por esta información. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días. 9.47, regresamos contigo, Osvaldo Müller, seguimos con temas en la México Pachuca. Así es, David, informarles que se están ya realizando aperturas parciales de la vialidad, cada 10 minutos, hace unos segundos acaban de volver a cerrar los manifestantes, sin embargo, ya liberaron un carril a la vía, debido a que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya acudieron a este sitio, están, pues, ya llevando a cabo las llamadas correspondientes para que la señora Olga pueda reunirse con el fiscal general José Luis Cervantes, es por eso que decidieron abrir uno de los carriles, que es lo que nos informan, que la apertura será parcial e intermitente, es decir, cerrarán 10 minutos, aperturarán 5 minutos. Sí se logró avanzar, muchos de los automovilistas que permanecían varados lograron avanzar, sin embargo, pues, bueno, ya se espera la respuesta contundente por parte de la autoridad para poder aperturar por completo los carriles. Tómenlo en cuenta, habrá apertura parcial, dentro de unos 8 o 7 minutos se volverá a reabrir uno de los carriles. Bueno, y nosotros seguiremos al pendiente, entonces, Osvaldo. Gracias por la información, con cuidado. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días.